Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a hablar, comentar, dar opinión, vamos a ver las estadísticas, las alienaciones, etc. Y bueno, vamos a hablar sobre la posible polémica que ha habido en relación al arbitraje en el Real Madrid Fútbol Club Barcelona, siendo el clásico de la Liga Española. Fue el primer clásico que lo da Dazón, en clásico me refiero a Madrid-Barça. Es el primero en toda la historia que lo han dado, recordemos que este año, no sé cómo serán los siguientes, la Liga Española está dividida entre Movistar y Dazón y por X o por Z el partido se disputó en esa cadena televisiva, siendo el primero de todos. Y finalmente, bueno, un resultado que, bueno, me imagino que lo sabréis entrar todos, el Real Madrid ganó y realmente, mucho más allá de cosas, lo único que ganó fueron 3 puntos más. Unos 3 puntos que la realidad es quién sabe si pueden ser determinantes o no por el tema de un título de Liga, pueden ser perfectamente, tú puedes ganar a la Liga incluso con 0 puntos de diferencia con respecto al segundo, pero por tema de diferencia de goles, ganar el título, por lo tanto, realmente es un resultado que puede ser un poquito más importante de lo que se puede caber esperar. No solamente a nivel de puntos, sino por lo que comento, en tema de si hay igualdad. Realmente el Barcelona y el Real Madrid son los dos máximos aspirantes a disputar a la Liga Española. Sí que es verdad que pueden haber otros equipos como, por ejemplo, principalmente el Atlético de Madrid, pero la realidad es que por ahora la temporada del Atlético de Madrid no es que sea un equipo del todo fiable. Por lo tanto, se ve o se prevé que el Madrid o el Barça van a estar ahí disputando la Liga, pero ahí también hay que tener a cuenta una cosa, y es que esta vez es un año de Mundial, y al ser un año de Mundial pueden caber muchas cosas. Puede ser que el Madrid o el Barça le sienten como un tiro a los cojones el Mundial, y otros equipos, yo que sé, Atlético de Madrid, por ejemplo, pues le sienten mejor. Por lo tanto, cuantos más puntos se ganen previo al Mundial, mejor. Tenemos aquí las alineaciones que salieron los dos equipos, ¿vale? En un dibujo lo que enviaron a las televisiones fueron un 4-3-3 a ambos jugadores, a ambos clubes. Recordemos que, finalmente, pues bueno, el portero del Madrid fue el Luling, Courtois se había recuperado de la lesión, pero dijo Ancelotti, la rueda de prensa previa, que había entrado muy poco, jugó Luling. Un Luling, por cierto, que bueno, en el Clásico realmente no se vio nada Luling, porque el Barcelona, aunque ahora me miren las estadísticas, ha tirado más a puerta y todas esas cosas. Realmente, la sensación que me dio es que podías haber puesto a cualquier portero y no hubiera cambiado nada, porque realmente no tuvo que hacer ninguna parada de mérito, ¿vale? Y el gol que marcaron, el que marcó Ferran Torres, pues yo creo que poco podía hacer Luling. Y entonces, bueno, eso. Luego, Carvajal, Mendy, Alaba y Militao, la línea defensiva típica, Modric, Chomini, Kroos, el medio campo típico, Benzema, Vinicius, Valverde, la delantera más típica. Por parte de Barcelona, un equipo también muy esperado, donde bueno, a lo mejor puede ser algo más sorprendente, por pararlo entre comillas, ¿no? La entrada de Frankie de Jong, en vez de Gabi, si eso, poniéndolo un poco más. Pero bueno, Dembélé, Lewandowski, Rafael, o sea, que Rafael es Rafiño, ¿no? Bueno, pues lo he esperado, busqué Pedri, Frankie, a lo mejor Frankie, como digo, más tal. Koundé, que ha volvido a la lesión. Koundé, esto fue uno de los puntos que, claro, aquí te la juegas mucho, aquí Chávez se la juega mucho. Porque, ¿qué hacía Chávez? Ponir directamente a Koundé titular, como hizo, o a Gerard Piqué, ¿no? Que será otra opción, recordemos que Christensen está tocado, recordemos que Araujo está tocado, bueno, tocado, lesionado. Entonces, claro, el tema era o Koundé o Gerard Piqué. Imaginaros lo poco que le gusta a Xavi meter a Gerard Piqué, que prefirió a Koundé no habiendo entrenado prácticamente, o solo, como mucho, un entrenamiento o ninguno, después de tener bastantes partidos sin disputar ningún solo minuto por la propia lesión que os comentamos, y ponerlo, pum, de titular, de inicio, en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Mientras que, por otro lado, tenías un Gerard Piqué, que ha venido, pues, incluso jugando el último partido, que fue el desastre contra el Inter, y entrenando con normalidad, digamos, o al menos se entiende que entrenando con normalidad. Este punto demuestra bastante bien lo poco que confía a día de hoy Xavi en Gerard. Es bastante visible. Apostar también por Alejandro Valdé. Aquí había, bueno, el tema de que podía apostar, ¿no?, por Marcos Alonso, podía apostar por Jordi Alba. Finalmente, pues, puso a Alejandro Valdé, que lo quitó para poner a Jordi Alba a lo largo del partido. Y, bueno, pues, más o menos comentar un poco encima del once. Debo decir ciertas cosas, y es que, para mí hay jugadores del Barça que me sorprenden que... O sea, que para mí no tienen nivel. Lo digo desde ya. O sea, Sergio Busquets lleva mucho tiempo, cuando digo mucho tiempo es más de un año, puede ser dos años inclusive, sin tener el nivel de medio centro defensivo titular para un club como el Fútbol Club Barcelona. No te digo que vaya a jugar mal todos los partidos, para nada. A lo mejor luego va el próximo partido, que creo que es contra el Villarreal, el Barça, y juega fenomenal. Pues, puede pasar perfectamente. Pero es suficiente. Es decir, en líneas generales, Busquets ya no tiene nivel. No tiene nivel. Y claro, y aún un partido lo hará fenomenal, pero en líneas generales no tiene nivel. Luego es de Erick García. Aquí con Erick García, aquí hay algo que a lo mejor vosotros me lo podéis explicar mejor. Quiero decir, Erick García es titular en la Selección Española de Fútbol. En la Selección Española de Fútbol estamos hablando de una selección que... No es la mejor selección del mundo, ¿vale? Para mí hay mejores selecciones que España. Pero sí que estamos hablando de una de las selecciones más fuertes, ¿vale? O sea, Francia tiene más calidad, Brasil tiene más calidad, Argentina tiene más calidad, no sé, etc. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que España tenga un mal equipo, para nada. España es una de las tochas, de las fuertes, ¿vale? O sea, entonces me sorprende que en esa tesitura Erick García, que realmente Erick García sigue siendo un meme de jugador. No juega bien, es que no juega bien. O sea, si cogemos la cantidad de partidos que lleva Erick García y que lleva el Barça, ¿cuántos partidos buenos ha jugado Erick García? Digo partidos buenos, no digo, o sea, hay partidos donde tú simplemente estás y no haces ni bien ni mal porque no se te pide, ¿vale? Entonces, bueno, ok, vale, correcto. Pero los partidos que a Erick García le es exigido, ¿vale? Contra atacantes, contra rivales, que son buenos ofensivamente, ¿no? Que te exigen más. Erick García no tiene nivel. Es que se ve a lo bestia. Y es que sale en todas las fotos. O sea, en todas las fotos, en todos los errores, está Erick García. Es increíble. Koundé, que es un defensa mil veces mejor, sin entrenar, venir de lesionado, es que hay una diferencia notoria con respecto a Erick García. Hay una diferencia abismal. No sé. Erick García, algo tiene que tener, lo digo yo siempre, o sea, algo tiene que tener Erick García que yo, por ejemplo, yo no veo. Para que, en este caso Luis Enrique y tanto Xavi Hernández, confíen tantísimo en él. Algo tiene que tener. Y ya sé que muchos me diréis, no, Egalo, la salida de pelota que tiene. Y diréis, vale, fenomenal, puede tener una salida de pelota increíble. Es suficiente. O sea, es suficiente para un central de un Fútbol Club Barcelona que tenga un defensa que saque bien la pelota. Y lo demás sea, pues el juego aéreo tiene problemas, tiene problemas para cubrir sus espaldas, tiene problemas en el marcaje, tiene problemas en corregir posiciones. Es suficiente. Lo digo en serio, no lo sé, eh. A lo mejor me decís, mira Egalo, sí que es suficiente por esto. Y te digo, vale, fenomenal. Pero para mí, a día de hoy, Eri García sigue sin tener nivel. A lo mejor dentro de un año, a lo mejor dentro de dos, Eri García es tochísimo. Puede ser, puede ser. Pero lo que vengo a decir es que Eri García no da ni un solo motivo. Desde que llegó al Barcelona, bueno, un motivo sí, la salida de pelota. Pero nada más para jugar. Lo digo muy en serio. Luego Lewandowski. Hubo una, la rueda de prensa, si se lo visteis, de Ancelotti. Dijo que Eder Militao era el encargado de tener que tapar, ¿no? De chocar, digamos, por decirlo de alguna manera, a Lewandowski. El que tenía que salir a la presión con Lewandowski. Entonces, bueno, se estuvo mucho hablando de pospartido de ese duelo Militao-Levandowski, Lewandowski-Militao. Y bueno, decían que Militao lo ganó, pero a lo bestia, ¿no? Vamos, que lo ganó a lo lejos. Vamos a ver las estadísticas. Y con las estadísticas en mano, vamos a dar mis sensaciones, ¿vale? Tenemos unas estadísticas donde el Barcelona ha hecho 10 tiros más. 8 en Madrid, 18 ellos. A nivel La Puerta, el Barcelona hizo un tiro más. El Madrid 4, el Barça 5. A nivel de posesión tuvo el Barça un 14% más, ¿no? 43 a 57. A nivel de pases, el Barcelona dio, pues no sé, 133, creo, pases más que el Madrid. A nivel de precisión de pases, el Barcelona tuvo un 6% más. El Barcelona hizo tres faltas más, las mismas amarillas, las mismas rojas, que es ninguna. El Barça hizo un fuera de juego más. Y el Barcelona hizo un saque de esquina. Vale. Hay veces, y esto lo digo ya, cuando nosotros a veces analizamos partidos, o simplemente no hablamos sobre partidos reales, incluso dentro de lo que había sido un videojuego, muchas veces decimos, por ejemplo en el Football Manager esto a veces pasa, que el resultado es, o sea, perdón, el resultado no, que las estadísticas son engañosas. A veces nos pasa. ¿Cuántas veces jugando el Football Manager o viendo un partido, tú tienes la sensación de que un equipo domina más el encuentro? Y cuando te salen las estadísticas ves que el equipo rival tiene mejores números. A mí eso me ha pasado bastante. Y en este partido son esos partidos que me han pasado. No sé si habéis visto el partido, pero por ejemplo yo viendo el partido, la sensación que a mí me dio era que el Madrid, en líneas generales, y vamos a poner líneas generales porque a lo mejor hay momentos puntuales en los que no era así, era que el Madrid tenía el partido donde quería. Y a lo mejor no los 93 minutos que duró el partido, a lo mejor no todos esos minutos, ¿no? A lo mejor hubo ciertos minutos en los que no, pero prácticamente todo el encuentro, las sensaciones que se jugaban al ritmo del Madrid. Cuando el Madrid quería atacar, machacaba. Cuando el Madrid quería, digamos, quedarse más atrás, el Barcelona tenía algo más de ocasiones, pero tampoco llegaban a crear ningún peligro. O sea, de los cinco tiros a puerta que tuvo el Barça, uno fue a gol, ¿vale? Que eso sí que es verdad, fue un fallo de Mendy, si no me equivoco fue un fallo de marca de Mendy, que acabó siendo el gol de ellos. Pero los otros cuatro tiros del Barça, es que no fueron nada peligrosos. Un tiro lejano de Rafinha, que literalmente fue el medio, que la cogió sin ningún tipo de problema el Loonin. No me acuerdo quién hizo otro tiro, que la despejó Loonin, pero la despejó porque no la pudo coger, pero le vieron literalmente también al cuerpo. Muy poca ocasión, muy poca ocasión. O sea, es que diría que el Barcelona, quitando el gol, no tuvo ninguna ocasión clara de gol. Entonces, claro, fueron más tiros, pero con menos peligrosidad. Por otro lado, tenemos un Real Madrid, que es verdad que hizo un tiro menos, y mirad las estéticas del Madrid. Ocho tiros, cuatro goles, perdón, ocho tiros, cuatro a puerta, tres goles. De cuatro tiros que el Madrid hizo a puerta, de cuatro, tres han sido goles. Es una bestialidad. ¿Sabéis a qué me recuerdo mucho esto? Al año pasado en la Champions. Contra el Liverpool, el Madrid apenas chutó. Y marcó. Y acabó ganando. Contra el PSG, el Madrid apenas chutó en relación tiros a puerta a goles. Porque fue prácticamente los mismos tiros a puerta a goles que hizo el Madrid. Y ganó. Contra el Manchester City, lo mismo. Es decir, hay un... Hay un... Una línea de pensamiento, una estrategia, un algo, que cuando el Madrid se enfrenta contra estos equipos tochos, City, Barça... Bueno, el Barça lo voy a seguir cuando tengo muy grande. Alguno me echará la coña. Bueno, oígalo, ¿cómo cuentas un equipo de Europa League tal? Y yo te dije, a ver, es el Barcelona, ¿vale? Bueno, Europa League. Muy posiblemente en Europa League. Veremos. Es sorprendente, ¿no? Que con tres equipos, el Madrid tenga una puntería espectacular. Y sí que es verdad que a lo mejor tú en un partido concreto puedes decir, no, bueno, a ver, es que han tenido suerte y tal. Pero, macho, que lo hagas una. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra vez. Cuidado, cuidado, cuidado. Que a lo mejor hay algo más ahí, ¿no? Entonces, la sensación que yo tengo es una sensación contraria a las estadísticas. Es una sensación de que el Madrid dominó el partido. Es una sensación de que se jugó al ritmo que quiso el Madrid. Sí que es verdad que buscando algún defecto, pues, más allá del fallo de Mendy en la marca, que fue el gol de Ferran Torres, podríamos decir, posiblemente, que para mí Ancelotti tardó en hacer los cambios. Y digo que a lo mejor, porque es una sensación que tengo, porque a lo mejor hubiera hecho los cambios antes y el Barcelona hubiera marcado el segundo gol. Podría haber pasado. Pero la sensación que tengo es que creo que Ancelotti tardó mucho, la verdad. Sí también debo decir que, aunque tardó mucho, acertó poniendo a Camavinga y acertó poniendo a Rodrigo. Más que nada porque Camavinga, pues, los pocos minutos que tuvo lo hizo bien. Bueno, a Rodrigo era igual. También se lo dio a Rodrigo, los pocos minutos que tuvo lo hizo bien. Y Rodrigo, los pocos minutos que tuvo, lo hizo espectacular. Porque en Karol le hicieron un penalti, que ahora entraremos en esto, y acabó marcando el gol. Con lo cual, espectacular. Y Marco Asensio, pues, ahí estaba. Dejámoslo ahí. Marco Asensio ahí estaba. Digamos que Marco Asensio para darle descanso a Benzema. Con lo cual, no sé si soy el único, pero es la sensación que tengo. ¿Vale? De que lo visto en un partido va por un lado, las estadísticas van por el otro. Es la sensación que tengo. Vamos a entrar ahora a hablar del tema del arbitraje. Para mí, sinceramente, estuvo bien el árbitro. O sea, podemos hablar, sí que es verdad, que yo creo que podía haber sacado alguna tarjeta más amarilla. Alguna falta. Creo que me acuerdo que se equivocó en un córner a favor. O sea, haber un córner a favor del base que pitó, saca de puerta para el Madrid. Pero digamos que son errores dentro de lo humano. ¿Me explico? Creo que fue un partido donde el nivel de arbitral estuvo bien. Lo digo en serio. Cuando digo arbitral, es incluyendo al VAR. Es incluyendo a los linieres. Incluyendo a todo esto. Yo creo, los linieres, los fueras de juego que pitaron, eran fueras de juego todos. El VAR. O sea, es que yo creo que estuvo muy bien el tema arbitral. Vuelvo a decir, a lo mejor tuvo un fallo y que a lo mejor ahí debería haber pitado, pues yo que sé, saca de una tarjeta amarilla. O un córner para tal. Pero esos son errores pequeños. A ver, son errores, vamos a ser serios. Son errores que se pueden aceptar. ¿Entendéis lo que os digo? Y luego, por ejemplo, una de las acciones. El posible penalti de Dani Carvajal a Lewandowski. A mí en directo, cuando yo lo vi en directo, me dio la sensación de que era penalti. Cuando yo lo vi en directo, pensé que Carvajal le había dado a Lewandowski y era penalti. Sin embargo, todas las repeticiones que he visto. Y miren que había visto todo el post y tal. Y todas las repeticiones que me he visto, para mí no hay nada. No hay absolutamente nada. Yo la sensación que tengo era que Lewandowski estaba encarando al área. Carvajal va corriendo hacia él. Y a mí me da la sensación de que Lewandowski está esperando el toque de Carvajal. Que Carvajal le tocase y Lewandowski, pum, se cayese. ¿Qué es lo que pasa? Que es que Carvajal roza, pero es que le roza. O sea, es que no hace ni la entrada. Le mete un poquito de cintura. Hay un poquito así de cuerpo o tal. Y le manda así que cae al suelo. Para mí no hay absolutamente nada. Absolutamente nada. Lo digo muy en serio. O sea, si eso pitase en penalti, estamos hablando de un porrón de penaltis por partido. Pero un porrón. No es penalti. Por otro lado, el plante que se pitó, Rodrigo está encarando a Eric García. Que por cierto, no sé si... Bueno, me imagino que en otros países tenías otros comentaristas. Pero fue un poco gracioso. Que errores que se pueden aceptar. También vuelvo a decir del comentarista. Que por cierto, el comentarista... Perdón. El comentarista no. No, el periodista pie de campo. Hablando de comentarista, se equivocó bastante. En España al menos se equivocó bastante de jugadores. El Miguel Ángel Román. Miguel Ángel Román es el comentarista que narró el partido. ¿Cuántas veces se equivocó de jugador? Pero un porrón, tío. Pero bastantes veces. Se equivocó. Sobre todo con jugadores del Barça. Se equivocó más con jugadores del Barça que del Madrid. No sé si no os habéis dado cuenta o qué. Pero sobre todo con los del Barça. Se equivocó de futbolista, tío. Me sorprendió mucho. Con el Madrid le pasó alguna vez. Pero con el Barça era más habitual. Bueno, da igual. Eso es muy secundario. Así anécdota. Que el periodista pie de campo. Entrevista a Cundé. Y el periodista pie de campo pensaba que era Cundé. Quien hizo el penalti. Me acuerdo. Yo no. Así con su asenta ahí francés. Gracioso. Bueno. Independientemente de esto. El penalti a favor del Madrid. En directo. Viéndolo en la retransmisión en directo. A mí me dio la sensación de que Rodrigo se tiraba. Me dio la sensación. Yo la verdad es que no había visto ni que había ni contacto. O sea, imaginaros. No había visto ni contacto. Para mí se tiró. Intentó ahí buscar un poco de tal. Y dije nada. Esta es como la de Lewandowski. ¿No? Después de ver la repetición. Que ve un pequeño roce y tal. Y se tira. Y pensaba que era así. Sinceramente. Luego viendo la repetición. Para mí es penalticlatísimo. O sea. Es una. Erick García. De verdad. No aguanta nada. Es un error de Erick García. Otra foto en la que sale. No aguanta. La verdad. O sea. Rodrigo. Lo hace muy bien Rodrigo. Porque Rodrigo le enseña la pelota. Y cuando ve. Que va. El defensa a por él. Regatea el defensa. Y Erick García. Pum. Es que le dan. Vamos. Entre la parte de arriba del pie. Y el tobillo. Más o menos. No por ahí. Es un pisotón clarísimo. Pero clarísimo. Vamos. Penalti indiscutible. Es que para mí es indiscutible. El árbitro no lo vio en directo. Lo tuvo que corregir a Salabar. Que para eso está. Debemos decir. El árbitro lo vio. Bien hecho también. Y pito el penalti. Así que. Vamos. Es que no hay ningún tipo de duda. Entonces. El tema arbitral. Ha habido muy poco de salseo. También debo decir. Muy 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 poquito de salseo. También creo que no. Creo que el árbitro no dio motivos para dar salseo. Sinceramente lo pienso. Entonces. Eso habla bien. Tanto el árbitro del encuentro. Como los linieres. Que para mí acertaron bastante. Como el tema del. Como el tema del. Del bar. O sea. Yo creo que en ese aspecto. No hubo problemas. Creo que ha sido un partido. Que yo creo que el foco de atención. No se tiene que enfocar en el árbitro. Porque. No se está enfocando en eso. Ojo. Pero. Está bien que no se enfoque en eso. Porque. No afecta en nada. Sino. Se tiene que centrar puramente en lo futbolístico. Tanto en líneas generales. Como. Como está jugando el Madrid. Como está jugando el Barça. Los problemas de uno. Los problemas del otro. A. Jugadores individuales. ¿No? Es así. O sea. Jugadores puntos individuales. Por ejemplo. Mira. Lunin. A mí me viene dando cero seguridad. Y no se le vio absolutamente. Y no apareció prácticamente. Eh. No sé. Va bastante. Bastante bien. Luego. Eh. Bueno. Recordemos. Hubo la disputa. ¿No? Tanto que se hablaba. Bueno. Había mucha gente incluso que decía. Que Lewandowski. Y merecía ganar el Balón de Oro este año. Al menos en España se decía. No sé. En otros países. Eh. Bueno. Por si había dudas. Benzema. Macó. Un gol. Luego lo anularon otro. Jugó bien Benzema. No fue un Benzema espectacular. Pero jugó bien. Estuvo bien. Y también hay que decir que fue el primer partido de Chomeny. Con la camiseta del Madrid contra el Barça. De titular. No estuvo del todo mal. Por otro lado. Alejandro Valdé. ¿No? Que también es uno de los jugadores que están saliendo. ¿No? De los nuevos que están al Barça. No se le terminó de ver. La verdad. No se le terminó de ver. Luego Vinicius. Tuvo un marcaje personal. Entre Koundé y Serio Roberto. Buscaron tapar a Vinicius. No lo terminó de conseguir. Porque el primer gol del Madrid. Viene por una jugada espectacular. De Toni Kroos. A Vinicius. Que lo apara Ter Stegen. Y ahí sale Benzema. Y marca el rebote. Y luego. Aquí hay algo que. Bueno. Si yo tuviera que preguntar a vosotros. ¿Cuál es el MVP del partido? En líneas generales. ¿Quién sería para vosotros? La Liga decidió. Que fuera Fede Valverde. ¿Vale? Que fue Federico Valverde. Que jugó un partidazo. Pero para mí hay un jugador que lo hizo mejor. Personalmente. Vuelvo a decir. Para mí es Toni Kroos. Para mí Toni Kroos fue el mejor jugador del partido. Fue abismal. Fue brutal. Para mí Toni. Debería haber sido el jugador del partido. Que decidió en Valverde. Valverde jugó un partidazo. No digo yo que no. Pero para mí Kroos fue espectacular. Pero espectacular. En defensa. En creación. En todo. En pases. Largos. En cortos. Para mí fue el mejor de todos. Pero bueno. Se lo dieron a Valverde. Y con esto. Bueno. Hay una clasificación. Que la vamos a ver aquí ahora mismo. Donde. Pues bueno. El Madrid se pone primero. Estaba igualado con el Barcelona. El Barcelona se queda segundo. Y el Madrid. Realmente. Saca tres puntos de diferencia. Veremos. Volvemos a decir. Son tres puntos de diferencia. En un año de mundial. Donde vamos a ver que ocurre. El Atlético de Madrid sigue estando ahí. Si que es verdad que el Atlético de Madrid. Está siendo un equipo totalmente irregular. Veremos si es una liga de dos. O una liga de tres. Esta temporada. Y ya sé que me diréis. Bueno. Y el Betis. La Real Sociedad que están ahí. Y diréis. Bueno. Vale. Si. Están ahí. Pero yo por ahora. Yo no contaría tanto con el Betis. Y con la Real Sociedad. Para disputar el título de liga. Por ahora no. El Atlético de Madrid. Es Atlético de Madrid. Debería ser contado. Pero bueno. Vuelvo a decir. Es un año de mundial. Y al haber un año de mundial. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Puede ser que después del mundial. Yo que sé. Los jugadores que más internacionales tengan. Vuelven. Vamos. Agotados. En la mierda. No sé qué tal. Y por ejemplo. Equipos que tienen internacionales. Pero no tantísimos. Yo que sé. Por ejemplo. El Betis. O la Real Sociedad. Y tal. El Athletic. Cambia la dinámica. Y están ahí. ¿Sabes? Y están ahí. Porque primero. Tienen jugadores más cansados. Porque lo están haciendo bien. Eso siempre hay que decirlo. Porque si es la realidad. Y luego. Yo que sé. Que el Madrid. Barça. Y tal. Están cojísimos. Puede pasar. Pero bueno. Veremos a ver qué ocurre. La realidad a día de hoy. Es que para mí. El Madrid mereció ganar el partido. Ganaron el encuentro. Son líderes. Tienen por ahora. Pues bueno. El tema de la diferencia de goles individual. A favor del Madrid. El 3-1. Con dos goles de diferencia. Y veremos a ver qué pasa. Fue la primera derrota del FC Barcelona. El Madrid por ahora. No sabe. No conoce la derrota en la liga. Bueno. En la liga. En la temporada. ¿No? Porque no perdieron. No han perdido todavía. Como mucho han empatado. Tanto en la Champions. Como en la liga española. Pero no han perdido aún. Así que. Esas son las estadísticas. Y un poco mis sensaciones. Un Barcelona. Que sí que. Bueno. Ha tenido una semana horrible. Horrible. Vienen de empatar. Contra el Inter de Milán. El Camp Nou. Ese partido 3-3. Que no les deja matemáticamente en Europa League. Pero les deja necesitando un milagro. La verdad. Que se pueden salvar. Claro. Se pueden meter en Xavi. Aprenden un milagro. Y por otro lado. Un Real Madrid. En el que. Bueno. Sigue bien. Es la realidad. La sensación con el Madrid. Es que. Sigue bien. Tal cual. Literal. O sea. Que está bien metido. Así que. Es un poco las sensaciones que yo tengo. Me gustaría saber un poco. Bueno. Vuestra opinión ahí. Para leerlas y tal. A ver qué pensáis. Y con esto. Pues bueno. Por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima.